¡Muy buenas a todos amigos! Soy Fla, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy os voy a enseñar el Pack Champion 2023 y os voy a contar todos sus secretos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver el nuevo pack! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Por fin se ha anunciado el nuevo Pack Champion 2023! Vamos a ver primero el vídeo y luego os voy a contar todo lo que no sabéis. Así que ¡vamos al lío! He de decir que me ha impresionado. La verdad está bastante guapo y tiene cosas nuevas que eso siempre gusta. Una vandal sorprendentemente chicos y chicas. Todo el mundo esperaba un Operator, pero bueno, han decidido que sea una vandal. Así que vamos a ver qué tal luce. El efecto al disparar está guapo, ¿eh? Fijaros en esto. Luego os lo explico. Y las rayitas esas también. Tenemos el llaverito, que es una caja con radianita. Y el cuchillo es una daga. Esto más o menos estaba cantado. Como veis, los efectos en la hoja son brutales, chicos y chicas. Y esta es la animación de muerte. Lo que menos me ha sorprendido. Pero, claro, nos falta saber más de la animación de muerte. Porque os recuerdo, chicos y chicas, que el lunes sale la canción del Mundial Canción. Que reaccionaremos, por supuesto, en el canal. Un momento, un momento, un momento. Tengo una gran sorpresa para vosotros, para mi comunidad. La que más me quiere. Enlace en la descripción. Sorteo de 10 pack champions totalmente gratuitos. Como digo, tenéis el enlace. Seguid los pasos. Y en una semana daré a los ganadores. Así que, muchísima suerte. Vale, vamos a hablar de varias cosas, chicos y chicas. ¿Qué es lo que tiene esta banda al que no tiene otras? Como habéis visto, y esto sí que lo tiene la primera banda del Mundial. Brilla cuando vas Topfrager. Cada 3 kills aparece una rayita morada. De hecho, os voy a enseñar cómo es la banda normal. Que lo hemos visto en el mapa de Brice. Se van sumando rayitas. Hasta un máximo de 30 kills, chicos y chicas. Que como veis, aparece ese efecto radial en morado. Tendrá un efecto de ace totalmente único. Y ahí os he dicho, prestar atención. Cuando se han ido sumando kills. Y se has oído el efecto de cuando matas a alguien. Tendrá algo que ver con eso. Pero esta arma será la única de todo el juego. Que cuando consigas un ace, tendrá algo especial. ¿Vale? Los efectos al disparar, chicos y chicas. Me han flipado. Los estaréis viendo ahora en pantalla. Es como que tiene una pantalla, ¿no? Donde se refleja luz. Me parece muy, muy bonito. Y el sonido del arma. Atención. Hay que ser honestos. Suena música de fondo. No sé, oye de todo lo bien que me gustaría. Pero tampoco está nada mal. Cosas que necesitáis saber. ¿Cuándo saldrá el pack, chicos y chicas? Estará disponible del 4 al 29 de agosto. Y os recuerdo que es un pack exclusivo. ¿Qué significa esto? Que no volverá a salir ni en tienda ni en el mercado nocturno. A partir del 30 de agosto no lo podrás comprar nunca más. Os recuerdo que el 50% de todo lo que se recaude con este pack irá destinado a los equipos. Así que si queréis apoyar a Crew, a Giants, a vuestro equipo favorito, lo podéis hacer. Costará en teoría 6200 valor and points al igual que los packs anteriores. Y está formado por lo que estáis viendo en pantalla, que es el cuchillo, la vandal, tenemos también el llavero, el graffiti y por último la tarjeta de visita. Y si queréis comprar las armas por separados, por ejemplo, la vandal, que yo creo que está muy guapa, serían 2675 valor and points y el cuchillo 5300 valor and points. Por lo tanto, chicos y chicas, como os imaginaréis, compensa pillarlo todo junto. Además, tengo una sorpresa para vosotros. Bueno, tengo varias. La primera, habrá un pase de batalla gratuito con motivo del Champions, que estará también del 4 al 29 de agosto. Tendrá 7 niveles. El primero es un spray de un pulpo. El segundo, un título. Tercero, 10, el Radianita points, que nos servirá para subir las armas del Champions. Luego tenemos una tarjeta de visita que se llama Champions Squad. Otro título. 10 puntos de Radianita y un llavero de un pulpo, ¿vale? Además, chicos y chicas, también quiero que veáis las recompensas por ver el Mundial en Twitch. Os recuerdo que algunos streamers tendremos drops exclusivos. Por ejemplo, yo, Misswell, Hitbox, etcétera, etcétera. Y si nos veis, por ejemplo, de 6 al 13 de agosto tendréis un título. Del 16 al 25 tendréis un spray. Y por último, el día de la gran final, chicos y chicas, tendréis la tarjeta de visita. A partir del 1 de agosto dentro del juego saldrá un apartado de eSport. Esto es una grandísima noticia, chicos y chicas, porque hará que se vea muchísimo más la competición. ¿Qué habrá en este apartado? Horarios, braques e información útil para el torneo. El 1 de agosto junto al patch saldrá este nuevo sistema dentro del juego, que como digo, nos va a venir muy bien. Y por último, chicos y chicas, a partir del 4 de agosto, como suele ser, bueno, como suele ocurrir en todos los eventos, van a aparecer banderas en todos los mapas con motivo de la Champions, ¿vale? Así que eso es todo, chicos y chicas, todo lo que va a venir con este evento, con el evento de final de año. Así que, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, espero que os haya resultado informativo. Y si ha sido así, reventa el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.